¡Gracias! 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 La chica me probó el tono que yo estaba mirando y me gustó mucho. Y de repente me saca esto. Esta caja costaba, si no recuerdo mal, 37,50. Igualmente os lo pondré en la descripción. Y no solo incluye el lápiz que yo estaba probando, sino que además incluye otro con otro formato y el gupillón con el tinte de cejas. Total, que me convenció y me lo compré. Y hoy he decidido probarlo con vosotros, a ver qué os parece. Así que nada, empezamos. Vale, cuando abrimos la caja... Nos encontramos este papelito, que explica básicamente lo que incluye. Incluye un gel voluminizador para cejas, un lápiz para cejas, rellenado y modelado, y un lápiz de definición para cejas. En fin. Y te viene esta cajita. Entonces vamos a abrir la caja. Vale, nuevamente te viene todo lo que incluye. Y nada, es chulísima, me encanta. Esta es la caja por dentro. Súper chula, me encanta. Es que es cutre. Pero es cutre queriendo y me encantan las cosas que son cutres queriendo. ¿Os acordáis este año en la gala del mes que había tantos estilismos que la gente a veces dice, pero qué cutre es esa? Pues este año el tema era el camp. Y el camp es eso, es ser cutre exagerado pero a posta. No un quiero y no puedo. Esto para mí es camp. Porque ellos saben que esto es cutre. Ellos saben que esto es cutre, pero al final de tan cutre es bonito, es precioso. Para mí por lo menos me encanta. Pues como quiero probar todos los productos, pero hay dos lápices diferentes, lo que voy a hacer va a ser hacer una ceja con uno y otra ceja con otro y luego pasar el gupillón por ambas cejas. Voy a empezar con el Precisely My Brow Pencil, que es la versión mini. Pero bueno, para ser mini no está mal. Viene esta cantidad de producto. listo. Y nada, vamos a empezar. Pues nada, este sería este lado. Como veis es que tengo tanto pelo que cuando me maquillo es que ni se nos da. Voy a hacer la otra ceja con el otro lápiz. Voy a coger el Buff Proof Brow Pencil. También en el número 5. Y nada, por un lado tiene este lápiz. que como veis tiene un montón de producto y en el otro lado tiene un gupillón. La chica me explicó, porque como no tengo mucha costumbre de maquillarme las cejas, que estos lápices usaban solo la puntita de arriba. Así que nada, vamos a ello. Vale, la verdad es que me gusta mucho el resultado. La chica me hizo primero con el lápiz y luego cogió el gupillón y hizo así apretando bastante, la verdad. Vale, sí que se nota la diferencia, pero me veo las cejas muy chulas. Voy a coger el Give Me Brown, que viene con este pincel súper pequeñito. Para que veáis la diferencia os voy a enseñar el otro gupillón, que es el clásico, para que veáis el tamaño. Maquillarse con un perro por detrás dando por saco es muy jodido, pero es que si lo dejo fuera se pondrá a llorar y se dirá en todo el vídeo. Así que siempre lo tengo que dejar dentro. Así que nada, este acabará siendo el canal de maquillaje de Cintia y bueno. Pues nada, vamos a probar el Give Me Brown. Y este sería el resultado final. Teniendo en cuenta que no tengo nada de experiencia maquillando cejas, que me lo hago una vez al mes o algo así, pues el resultado sería este. Seguramente alguien que sepa maquillar bien bien las cejas lo haría mucho mejor, pero yo no quería tocar mucho para no liarla. Benefit es una empresa que se ha posicionado como expertos en cejas, como que tienes que comprarte eso si te quieres maquillar las cejas. Y la verdad es que me parece que la calidad de este producto es muy buena, realmente creo que se pueden permitir posicionarse como expertos en cejas. El packaging me parece chulísimo, me parece precioso y la verdad es que para mí es un aprobado 100%. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado suscribiros a mi canal. Y nada, yo me despido, espero que tengáis una feliz semana y nos vemos el próximo domingo en este canal. Chao, chao.